En una casa deshabitada en la calle Villa Palma, al cruce con Villa Alicante, en Tlajomulco, fueron localizados tres hombres sin vida. A la vista solo se observan rastros de sangre sin que se precise la causa de su muerte. Ya se encuentra presente el servicio médico forense, quien será quien determine la causa de lo ocurrido, mediante el peritaje correspondiente. El reporte de cabina de radio nos hace mención de que en las afueras de ese domicilio de Villa Fontanagua se localiza manchas hemáticas en el exterior. Por lo que procedemos, arribando al lugar, localizamos efectivamente la mancha hemática en el exterior y la puerta se encontraba entreabierta. Por lo que de inmediato abrimos la puerta y avisamos tres cuerpos. En ese momento todavía no estaba corroborado que estuvieran sin vida. Llamamos a los servicios médicos municipales para que corroboraran la información que nosotros estábamos visualizando y efectivamente el personal de servicios médicos corrobora el deceso de los mismos. No se aprecia algún tipo de impacto que hayan recibido. De manera extraoficial se maneja la versión de que esta casa era usada para consumir drogas. extraoficialmente se tiene contemplado ese domicilio por parte de algunos vecinos que era un picadero. Pero no va a ser quien determine el tipo de situación legal que se esté llevando en el punto hasta que policía investigadora sea la que a través de sus investigaciones realice y nos confirme esa esa veracidad. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina